hola bienvenidos una vez más a mi canal el librero musical en esta ocasión les voy a hacer la reseña de una novela muy bonita super atrapante apasionante una historia verdaderamente apasionante que justamente tiene que ver con este sentimiento se llama la pasión de brams de la escritora chilena elisabeth subert caso es una escritora que ya anteriormente nos ha traído una novela igualmente fascinante de la vida de clara schumann como podemos ver y bueno desde la portada de esta novela de la pasión de brams vemos que es una portada muy bonita donde tenemos a un brams dibujado de una manera muy bella y en donde en la barba podemos ver que se difuminan las notas siendo parte de su anatomía de su pelo esta novela es sumamente realista comienza con un brams que johannes brams que asiste al funeral de clara schumann esta célebre concertista de piano también compositora que cambiaría también la historia de europa y de la música en general después se nos habla desde los últimos días de vida de johannes brams el compositor el gran compositor uno de los más grandes que existido en alemania que alemania nos ha dado y él empieza a recordar en esta vejez toda su vida desde su niñez hasta el presente o sea sus últimos días empieza contando unos pues quienes eran sus padres que era hijo de un músico y una costurera jacob y cristian quienes hicieron todo lo posible por darle la mejor educación a johannes esto en un ambiente de pobreza extrema y miseria ya que él nació en un barrio muy pobre de hamburgo conocido como el gangue fiertel en donde había muchísima pobreza y donde esto le traumó muchísimo al compositor nos cuenta de una manera muy cruda como se vivía ahí muy realista como les digo y es eso lo que lo hace apasionante como fue tocar en las tabernas desde niño y su trauma con estos sitios y el trato que ahí recibía siendo este un niño y conviviendo con personas que además de alcoholizadas eran muchísimo más grandes que él obviamente sus padres sobre todo jacob se da cuenta de este talento musical impresionante que empieza a mostrar johannes desde muy muy niño y él junto con su esposa hacen todo lo posible por meterlo a clases con gente que con maestros que desarrollarán al máximo su potencial y sus potenciales tanto como compositor como pianista es así como empieza a estudiar con sus maestros otto koser y edward marksen figuras que serían de suma importancia para el desarrollo musical de esta gran figura luego nos habla de este viaje que hace johannes brams un johannes que no había cumplido ni 20 años y que sale de casa para buscarse un nombre en la en la música de esto ya les he hablado en otra reseña que tengo de este libro que se llama música en 1853 de hugh mcdonald de la editorial acantilado y este viaje musical fue muy importante porque aquí conoce a edward remenge un violinista con quien tuvo problemas después conoce a joseph joachim quien sería su mejor amigo el celebre violinista y compositor también y que junto a esta y otras figuras llegaría a conocer a su mentor robert schumann y también a clara schumann también nos cuenta cómo era la relación entre estos dos la vida familiar como robert publica esta anécdota en la nueva revista musical anunciando que brams sería el nuevo gran compositor de alemania y como esto lo catapultaría a la fama además de su enamoramiento su relación con clara schumann y su relación con clara schumann la esposa de su maestro y de cómo este sería uno de o más bien su amor de toda la vida clara clara big schumann además nos habla aparte de estas cuestiones personales como el vivir toda la enfermedad mental de robert schumann su maestro y el apoyo que le brinda a clara nos habla de las situaciones musicales políticas e ideológicas que había en la época estamos hablando de mediados del siglo 19 y se nos habla mucho de esta lucha que existió entre la música del futuro y la música tradicionalista la música del futuro conocida como la nueva escuela alemana donde estaban incluidos compositores compositores como berlioz como liszt o bagner que buscaban otro enfoque de la música y de cómo el mundo musical estaba dividida en estas dos vertientes además de su relación con estos su experiencia en las cortes también como la corte de detmond las mujeres por supuesto las mujeres de la vida de johannes brams un tema muy controvertido sobre el matrimonio lo que significaba el matrimonio para él también su relación con clara schumann con agathe von siebold con lily becker o julie schumann también nos habla por supuesto de su mudanza a la gran ciudad de viena que donde hay cosecharía éxitos y fracasos como el concierto para el piano o como éxitos como su requiem además de cómo se convertiría en este lugar en uno de los más grandes compositores alemanes y también uno de los más queridos al principio poco entendido pero que muy pronto demostraría todas sus capacidades y que robert schumann no se equivocaría con su predicción incluye algo muy muy padre y muy importante es que incluye críticas cartas y fragmentos de escritos reales de revistas musicales de cartas que se envió con clara schumann o con joseph joachim o con diferentes personas que son totalmente reales y que la narración que nos hace la autora se siente totalmente natural con estas cartas reales que nos hace realmente conocer a este personaje enigmático y fascinante que fue johannes brams esto como he dicho pues nos acerca a conocer su persona y conocerlo en un ámbito más íntimo sin embargo el único pero que yo le pondría a esta novela es que no nos dice que componía a lo largo del libro o sea nos dice como algunas de las obras más importantes que el compositor hizo en determinados momentos de su vida sin embargo no nos dice cuando estaba en tal parte compuso esto cuando estaba en tal parte compuso esto mientras tanto componía tal obra pienso que si se hubiera añadido eso nos acercaría aún más a la obra del compositor pero bueno es algo un comentario mío sin embargo el lenguaje es muy elegante la historia es muy fluida y atrapante desde el inicio además de sumamente conmovedora porque como he dicho pues nos acerca a este personaje importantísimo en la historia de la música de una manera muy amena apasionante y donde podemos conocer mejor a johannes brams el gran brams así que bueno esta es la reseña pero también recomendación del día de hoy agradezco su tiempo por haber visto este video y si ustedes ya leyeron esta novela me encantaría saber que es lo que piensan o si tienen alguna duda sobre este u otro libro que he reseñado o les gustaría que reseñaran muchas gracias